Una de las cosas que me sorprende del yoga actual es que el yoga actual, siendo muy distinto del yoga de Patanjali, todas las escuelas contemporáneas de yoga buscan su fundamento y su base en los yoga sutras de Patanjali. Y eso es muy bueno. Soy sánscritista, soy un sánscritista, me he dedicado al estudio del sánscrito durante más de 40 años. Hice mi licenciatura en sánscrito y mi doctorado en la Universidad Indú de Benarés en los años 90. Y luego he hecho un par de diccionarios de sánscrito, uno sánscrito catalán, otro sánscrito español. Y he vivido prácticamente 26 años en la India, pero como digo, mi gran interés es el mundo del sánscrito al cual llegué a través de una lectura de la traducción de la Gita. Hubo un verso de la Gita que realmente transformó mi vida y a partir de ahí decidí estudiar sánscrito, poder leer la Bhagavad Gita en sánscrito original. Eso hice, ¿no? Y tuve ese enorme privilegio de poder estudiar en Benarés y con los pandits tradicionales indios en esa ciudad. Me ha interesado muchísimo el tema de los Yoga Sutras. Es un libro que yo llevo más de 30 años leyendo en sánscrito, en el original y en los diferentes antiguos comentarios. Es un interés muy centrado en Patanjali, en el Yoga de Patanjali. Concretamente en lo que Patanjali quería decir en sus sutras y cómo lo interpretaron también los antiguos comentaristas índios. Y me interesaba muchísimo rescatar al Patanjali de hace más de 2.000 años prácticamente, ¿no? De cómo era ese Patanjali original. El Yoga de Patanjali es más mental que el Yoga actual, ¿no? Es lo que Vivekananda llamaba Raja Yoga, el Yoga real, ¿no? Y es un Yoga que va más bien destinado al cuidado de la mente y al aquietamiento mental, ¿no? Tan importante, ¿no? Chitta Niroda, ¿no? Este aquietamiento mental. Para Patanjali hay un tipo de Yoga, especialmente en su primer capítulo de su libro, que es el Yoga para la gente que tiene la mente concentrada. Él lo llama en sánscrito Samahita Chitta. Samahita quiere decir concentrado, Chitta quiere decir mente. Para Patanjali el Yoga era realmente en su forma más pura, era meditación, realmente era una forma de meditación, ¿no? Recordemos que Patanjali no nos habla de asanas en plural. El Sutra que define asana son dos sutras, básicamente, ¿no? En Sukham, Astiram, Asanam. La postura tiene que ser confortable y estable, ¿no? Y luego dice que para conseguir esa postura, ¿no? Anantya Samahapatibhyam, dice el Sutra, Prayatna Shaitilya Anantya Samahapatibhyamba, que quiere decir que para conseguir esa postura, suka, confortable o placentera, y estira, quiere decir estable, tú tienes que relajar el esfuerzo, Prayatna Shaitilyam, y luego tienes que tener esa especie de concentración en la meditación del infinito. Y entonces, pues, se consigue asana. Cuando tú consigues el asana, que él no dice cuál es, en el comentario más antiguo, dice que tiene que ser una postura confortable, en la que tú te sientas bien. Pero cuando realmente consigues el dominio del asana, se produce Tato, Duandua, Anavigataha. Entonces, ¿qué pasa? Que Duanda, Duanda, son las parejas de opuestos, los contrarios, el frío y el calor, el placer y el dolor, el éxito y el fracaso. Entonces, los contrarios dejan de atormentarte. O sea, cuando realmente consigues el asana, los contrarios dejan de atormentarte. Tú tienes la postura yógica cuando encuentras estabilidad, cuando ni el placer ni el dolor te están alterando. Tú, mientras estás en posición meditación y estás pensando, ¡ay, cómo me duele la rodilla! Es decir, que el asana todavía no ha cuajado, no ha llegado a su plenitud. El momento en que tú estás sentado meditando, por ejemplo, concentrado en la respiración, y no sientes tu cuerpo, o sientes tu cuerpo ese cálido confort de la temperatura corporal, y estás ahí en perfecta armonía con el compás de tu respiración, entonces has conseguido el asana, según Patanjali, porque tu postura corporal no te está distrayendo, no te está molestando en tu meditación. Y ese es el propósito del asana.